¡Bienvenido! ¡Somos los franceses! ¡Muy bienvenido! ¡Somos los franceses! ¡Somos los franceses! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver esas palmas ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.